. Estamos aquí con uno que lo acabaron de operar de... De la rodilla De la rodilla, de un problema de menisco Le vamos a preguntar cómo se siente Por esta razón no hemos podido seguir con tarjeta roja Así que vamos a preguntarle ¿Cómo te sientes? Mal, no siento la cintura para abajo Me estoy brindando encima Pero para adelante Tarjeta roja volverá con más fuerza Así como Ronaldo No Veo que te regalaron unos globos Si, mira, es muy bonito Lo guardé difícilmente porque es que no me gusta Mira ese Yo soy como silvestre Vea el globito clásico de Piolín Para la gente que pensaban que ya no los producían Los siguen produciendo Enfermense y les vamos a poder dar globos Este Íbamos a grabar más cosas pero bueno Estamos esperando que uno tenga un decaimiento Y lo tengan que revivir Para tener buen material Este Para tener buen material Tengo la cámara aquí y yo salgo en plan Pero bueno No 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 No